¿Qué es la experiencia de la familia? En cualquier grupo humano quien tiene un mayor nivel de conciencia tiene más responsabilidad, porque ve, eso no significa dejar pasar, no poner límites, significa hacer lo que hay que hacer y qué difícil que es saberlo, por algo estamos allí y no en otro árbol genealógico. Benditos sean nuestros ancestros.